Bienvenidos a Fórmula TV, estoy acompañada de Sandra Valero, representante del Junior 2023. ¿Qué tal estás, Sandra? Muy bien, muy contenta y pues súper contenta, hipercontenta de que hayáis escuchado Ya Love You y que os haya encantado. Y ojo, quien no la haya escuchado, os estoy vigilando, ir ya a todas las plataformas que están en todas partes. ¿Cuál fue tu primera reacción al escuchar esta canción? A ver, he de decir, si soy sincera conmigo misma, al principio yo dije como que había algo que no me acababa, pero claro, era la primera vez que la escuchaba, todas las canciones me parecieron un poco mmm. Pero claro, después ya estás muy pegadita, entonces dices, buah, pues al final sí. Sí que es verdad que yo tenía un amor-odio por cada una y una era la balada, porque a mí me encanta cantar baladas, pero sí que es verdad que para un festival mmm, digo, uff, luego vi Love You y digo, es que es muy pegadiza, muy tal. ¿Y también tienes momentos como para lucirte vocalmente en esta canción? Sí, es verdad. A ver, hay muchas partes que es, a ver, he de decir que es un trabalenguas porque va muy rápida la canción, pero sí que es verdad que hay alguna parte en la que puedo lucirme bastante. Oye, ¿tú como valenciana, cómo es que no has puesto un tastimo? ¿En la canción? Oye, hubiera estado bien, ¿no? Pues sí, sí, es verdad que los valencianos me van a matar, pero, lo siento, yo no he tenido nada que ver en este problemón. Oye, ¿y qué color se te viene a la mente cuando escuchas esta canción? El color, a ver, es decir, obviamente, partiendo de la base de que mi color favorito es el azul, pues, a ver, se me vienen los colores de las banderas, por ejemplo, de España, el amarillo y el rojo, de Francia, el azul y el blanco, pues, ¿sabes? Cosas así, no sé. Pero mi color favorito, que, digo, representa la canción, el rosa, porque hay mucho rosa en esta canción, pero también hay mucho azul que a mí me gusta mucho. Sí, hombre, y también con los corazones y eso, yo creo que se puede hacer alguna cosa chula, así. Ya, pega hasta con, si lo hago aquí, a ver, no queda tan bien, pero, por ejemplo, si la pongo aquí... Eso es. Se cierra un corazón de rosas. Es verdad. Muy rosa, ¿eh? Y, ya para terminar, ¿a ti te gustaría estar sola o acompañada en el escenario de Iniza? A ver, es decir que, obviamente, pues, sí que es verdad que con gente se disfruta más, pero tampoco me importaría estar sola. Pero, a ver, siento que al ser tan grande el escenario yo no la voy a poder llenar todo entero. Entonces, pues, a ver, una ayudadita no vendría mal, ¿eh? Con tus amigos del videoclip que, además, han hecho como los coros. Pues, sí, hombre, molaría un montón. Estaría muy chulo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Sandra, y mucha suerte, Iniza, ahí te estaremos viendo. Bueno, desde aquí Sandra Valero, os mando un beso de Fórmula TV. Adiós. 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 Adiós.